Se da la partida de la quinta del programa, parte última, Cayetana. Muy abierto, Alphaboy, por dentro Marito Lindo y por el medio Pendevis buscan la punta. Cerca al grupo Alamar, se suma también Slava. Más atrás se ubica Isin Chilovli, el fuerte Apache, teatro clásico Cayetana y último ha quedado Monte Alto. Faltan 1500, Alphaboy con ligera ventaja cuando avanza por fuera Slava en forma decidida. Ha quedado Slava con ligera ventaja, segundo Alphaboy. En el tercer puesto Pendevis, en el cuarto lugar Marito Lindo. En el quinto puesto Alamar, sexta Cayetana. Luego Isin Chilovli, Monte Alto. Van ingresando de esta manera a los últimos 1200 metros. En la punta Slava, Slava adelante, en el segundo lugar Alphaboy. En el tercer puesto cerca Alamar, en el cuarto lugar Marito Lindo. En el quinto puesto, pasando por fuera Teatro Clásico. A su costado lo hace Monte Alto, luego Isin Chilovli. En el último puesto ha quedado el fuerte Apache. De esta manera van ingresando a los últimos 800 metros. Es Slava marcha en la punta. Es Slava adelante, en el segundo lugar Alphaboy. A su costado lo hace Alamar. Luego pasando Teatro Clásico junto con Monte Alto. En el grupo lo hace pasando por el centro Marito Lindo. De esta forma van ingresando a la recta final. Apareció Slava con ligera ventaja. Segundo Alphaboy. Tercero Teatro Clásico y muy abierto lo hace Monte Alto. Faltando 250, Slava en la punta. Viene la carga de Teatro Clásico y también la de Monte Alto muy abierto. Último 100, Slava en la punta. Slava adelante, en el segundo lugar ha quedado por fuera Monte Alto. Muy cerca Rovina haciendo por el medio Teatro Clásico. Es Slava, primera, llega a la meta, segundo Teatro Clásico. El tercer puesto para Monte Alto, cuarto Penn Davis. Luego remata Marito Lindo. A continuación Alphaboy y Sinchilofli a Alamar Cayetana. Gana la quinta carrera del programa. El número ocho es Slava con Brandon Tapara.